Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, hoy va a ser un vídeo especial y hoy hay un torneo de Rock Fishing que se organiza en el sur de la isla, lo organiza el compañero Rock del canal de Wahoo Fishing, la verdad que es un torneo que promete que va a ser muy muy entretenido, muy bien organizado la verdad y nada estamos aquí esperando a Josua, nuestro amigo que va a ir con nosotros y por el camino nos encontraremos con otro dos más, con Raiko y con Jedi que ya los habré visto en algunos vídeos en el canal y nada, ahora nos volvemos a ver en un nuevo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! o dejan un huez cerca que les pueda gustar la captura o no se hace mucha dificultad de la captura sacarse una foto con alguna cierta métrica y la verdad limpia la luz por lo cual, si se van a mover muy locuos, mejor que nos avisen de nosotros para que vayan a unos cuantos y un huez con ustedes vale, para que les pueda apuntar vamos a ver 5 hueces de momento, que somos José, Iván Alberto Juli y López ahora viene el tobillo que se monta por ahí también bueno, ¿tú será? si un pobre un pobre un pobre un pobre un pobre un pobre cayó el colito no, no es falta porque yo tengo aquí una leyenda Aníbal no, 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 no un pobre en la bolsa llevan la camisa un jeep que le pase el tipo a pescar ahora en la amanecida y uno y uno Turu 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 se dijo ya Arturo como le llevamos un rato lanzando mira el chorro de gente que hay por ahí por allá hay unos cuantos uno, dos, tres, cuatro, cinco por allá conmigo seis y por allá unos cuantos buenos más de momento llevamos dos catalufas ahí hay uno que lleva cinco ya y ahora qué buena qué buena catalufa no te soltó ya ya a queuez mía y Ya se enroga la hija puta Ya se solto Si tío, mierda El hija puta tío Se enroga y se solto Deja hablar chiquera Deja hablar chiquera Caballita Que bueno Yo a que se va a quedar flipando Cuando pase para delante nuestro Mira La cañón Yo mira La cañón está pesado Mira, mira la polis Si Si ¡Ay niño! ¡Dale viento en poma! ¡Sí! ¡Viento en poma ahí! Lagarto como burro Lagartosaurio Si Llegado ¿Llegado o qué? Llegado Dejo Un perro El humilde Deje Un perro Deje Un perro Deje 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 Ya, pero es que no me dejan ni recoger, loco, fue, cae el G y estaba pegado ya Su puta vida, ¿te queda bien la blusa? Ahora me la pongo yo Me la pongo Vean Gracias. Vamos a probar el C32 a ver que tal. Vamos a probar. 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 Y me ha dado bastantes capturas también Un paquete de vinilo Es como una especie de Cangrejillo rojo Muy bueno para la zona de espuma Para los árboles Montado con cabezas de 2 gramos 3 gramos, 4 gramos, esto tiene que ser Golosina Y por último Otro señuelo de IMA El Puga Jets Cobra 90 Este es un señuelo de 12 gramos Y la verdad que Lo tengo Y va muy pero que muy bien Se maneja super fácil He cogido un color natural Esta vez, yo lo tengo un color verde Pero este señuelo La verdad que es increíble Se maneja muy muy fácil Y nada, espero que el que le toque Lo pueda aprovechar ¿Qué hay que hacer para el sorteo? Lo que hay que hacer es Simplemente Darle like al video Obviamente Estar suscrito en el canal Y dejarme un comentario Solo un comentario Por persona Porque Si no el sistema Eliminará a la gente Que deje dos comentarios Déjeme solo un comentario En el que ponga Pesca 2000 ¿Por qué digo Pesca 2000? Porque gracias a ellos Tengo yo estos señuelos Para ustedes Son los que me han colaborado Para poder hacer este sorteo Así que gracias A Sergio de Pesca 2000 A David Que también trabaja ahí Gracias a ellos Y nada Like Estar suscrito Y comentar Solo un comentario de la persona Pesca 2000 Pues nada Vamos a seguir nosotros pescando Que el día Está espectacular Miren como está la marea Y nada Pues Aquí están todos los señuelos Paquete de vinilos Ay Se me cae Paquete de vinilos GZ Pima PC60S Pima Pugache Cobra 90 Pues nada Suerte a todos Y la semana que viene Se hace el sorteo Saltando la casa Sardines y las caballas Allá abajo Muy lejos Muy lejos Muy lejos Muy lejos Yo me trajo Si va allí Luego Son caballos Vamos a probar Los darkins De 7 gramos Que hoy no los hemos tocado Hostia idea Que hoy no es territory Got to Oh Si va Ser Los icos nicht Son 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 尼 Son que parecía un roca de la buena por cierto en la descripción del video dejaré tanto un enlace a mi Instagram como a mi Facebook y dejaré también explicado los pasos a seguir en el sorteo para todo aquel que tenga alguna duda pues va en la descripción del video y ahí está todo explicado de cómo se tienen que hacer los pasos a seguir para participar en el sorteo espero que por lo menos os gusten los señuelos que os he traído y que al que les toque pues que los disfrute y que los aproveche no tío te fuiste de aquí te vi, te vi justo hiciste algo y mire para allá ya la gente está empezando ya a cambiarse bastante de sitio aquí me estoy quedando prácticamente yo solo no, 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 es que me compré yo así me lo compré yo no te lo enseñé a ti este me lo compré el otro día me lo compré, me lo compré el viernes por la mañana o el jueves por la tarde 5 gramos yo me gustaba que hermano me lo compré está guapo por qué no, y como lo vi navegando y llegando y todo y me gustó mira el carrete como lo dejé también bobinado entero porque lo tenía medio vacío bueno, no medio vacío sino tenía un escalón gordo le metí ahí en nylon digo, para llegar más porque así llegas más porque rosa menos en el carrete cuando lanzas ¿qué hora es? a las y media vamos para allá entonces voy a tirar para allá a ver que no he tirado yo para allá a ver si se cae por ahí un polo de locos si, traigo pegado lagarto seguro que no te vayas muy lejos que no te vayas muy lejos lagarto saurio Kevin ya está, ya está ya solo se muere en la posición de aquí no sé si entre los primeros porque en verdad hay mucha gente no he llegado a rascos nada yo no rascos nada pero mira, tampoco tenía ninguna intención de eso tampoco venía con eso venía a pasar el rato a pescar un día diferente mira yo ya vi que perdido el día ya quemaron el melocos y aquí encima como no tenía que entrar me pedía para que te enseñe la vida vamos si vamos recoge y vamos la vida 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 Pues bueno, aquí ya se ha dado por construir el torneo, ya no hay nadie por ahí, está todo el mundo yendo a la zona, el punto de encuentro, donde se repartió los números y las camisetas y la comida y vamos a empezar a recoger nosotros en esta parte y vamos ya para la zona donde están todos los compañeros, nos vemos ahora en un momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos dirigiéndonos ya a la zona, al punto de encuentro, donde será la entrega de premios del torneo. Como dije antes, la verdad que hay que felicitar a Roque por el torneo que ha organizado. También a los colaboradores, que han habido muchísimos colaboradores, tanto empresas relacionadas con la pesca, como con la alimentación y la cirugrafía de camisetas y toda esa gente ha hecho posible que el torneo al fin de cuentas, pues se haga. Y nada, hay que agradecerles a toda esa gente y a Roque, que es el que se ha movido y ha organizado todo esto, pues estas quedadas que la verdad que hacen falta que se hagan más, porque al fin y al cabo son encuentros. Entre otros pescadores se hacen muchas amistades y hay buen ambiente. Pues nada, ya estamos llegando y ahora nos vemos. ¡Gracias! 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 no me voy a liar mucho porque al final lo que importa es el rollo de los premios para empezar a comer y todo el titulador entonces bueno, porque se esta grabando el video, gracias a todos los patrocinadores, a Alberto, a Bull, a Ángel de Lerife que no esta aqui a los franceses de la caja mágica de Fischer Box, a Pablo, el gurú del costador, que es el que puso la pieza mayor y si ves alguno mas, bueno, por supuesto a David de Rodrigo Durán y a Javi de la Camina Integral de Canarias por las camisas vamos a empezar por el quinto premio, hay puntos como para poner un quinto premio entonces, el quinto premio importante con 90 puntos, señor eh, Kevin que además tiene un... vaya ya vamos Kevin dulce, agua dulce aquí no, no, no no, no acércale eh no te la vuelta que hay holadito, holadito, holadito que hay IPC a ver, colisneo, colisneo esto es una caja que me manda a mi un colaborador de mi canal, que es un sistema de estos, te suscribes y te mandan una caja diferente todos los meses y tiene alguna cosa, yo lo dije en la review que hice, no se si aqui nos sirve mucho esto, pero bueno, ya tu me diras, esto huele a pescado puro y duro, esto es como una invitación de gusano y tal, trae un popel, trae un... no se pase amigo y yo lo mande que tu a usted es que, dedícamelo vale cuarto premio que se queda la vamos a esperar ahhh, estas con usted esto, no hermanito difícil box me alegra que te vio nuestro este mayo, el talimán y ese premio es... gracias a, aquí a... el talimán el talimán la verdad que a este video para que lo sepan yo puse el primer puesto que fue el 23 porque el día que lo fui a mirar lo vi más o menos pero hoy las estaba pasando puras y ni se quejó el pobre al final pues mira le cuadró, le cuadró, le cuadró, vale eso tú sabes ya el tercer premio aquí vamos ya con algo, empieza lo gordo, empieza lo bueno, empieza lo bueno el tercer premio es para Sergio Coyo, estaba puesto a pagar martín ¡Ese es Sergio! ¡Ese es Sergio! Esta caña, yo la conocí en otro día y yo me quedé flipado, yo no sé si va a estar Está guapo, tío La conocí en otro día y me quedé flipado con el rollo ese, de dos punterías, de dos punterías Espero que te guste Para el próximo torneo estén aquí no vivos, eso es lo mejor ¡Saludos! ¡Agradecido, eh! ¡Vamos! 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 Yo sacuse estrogen Gracias, Pascualo Primero a día para la pieza mayor Este sí El segundo lo vi O sea vamos a dar la pieza mayor ¡Previott! este carrete el carrete para Iván el abrojante de un gramo hasta siete modelos trucks acción rápida un espectáculo carbón de alto módulo anillas borra aligada y el premio de la pieza mayor se lo va a llevar Omar la trompetita 59 centímetros 59 centímetros de trompeta ya puede ser una película alberto que te va a pasar la rotonda allí te paro y hablamos sobre el tema del carrete madre mía qué espectáculo le eche una mano si quieres ese es el tipo de carrete que está mostrando por la puerta de atrás Alberto si me ves corriendo por el carril esto es el espectáculo la verdad que es un trofeo de loco que no se fue ese es el que se fue muestra hermano que disfrutes esto, porque este equipo le voy a llevar una un equipo gama crema crema disfrute vamos por esto vamos por esto me ha quedado Perdón, que no dije que el turno, que me equivoqué, que el turno no te imaginas, no, 105 puntos, vale, que no lo dije, 90, 95, 105, y después está Aníbal, Aníbal primer premio con 200 premios, sal de la Cataluca, sal de la Cataluca. ¡Aplausos! ¡Carderito de hilo! Y la que es antes, la Truff, igual, pero al de 1,7 es 0,5,7, es un poco más sensible para la Cataluca, ese que tanto te gusta en las vidas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahora voy a dar, voy a hacer un sorteo, con el número que les tocó a todos al principio, vamos a sortear a la cara de Aguadulce, de Fischer Box, pero voy a dar 5 premios. Que los voy a dar porque me van a salir a mí así ahora, bueno, hay dos que ya los prometí y ahora no sé, no sé qué premios voy a dar. Sé que tengo claro, el Mino, el Mino no, esto es un paseante, es artesanal, los manda Ángelos, de Speedbride Mino, se lo lleva a Miguel, Miguel porque fue el que abrió la lata, fue la primera captura de... ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien! 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 Un espectoncito también en madera, pintado a mano, el colega tenía un montón de capturas. Número 5, ¿quién era? ¿Los verdes? ¡Miguel! ¡Sí, yo, yo! ¡Ponte manito ahí! ¡Sí, yo! ¡Sí, yo! ¡Sí, yo! ¡Sí, señor! El 25, Kilian, ¿eh, no? ¿No? ¿25? ¿25? ¿25, Tony? Sí, sí, señor. Kilian, el 24. ¿Dice Tony? ¿Cuál es el 4 o mío? ¿Y apoteo de... ...combinación? ¿42? ¿Pero qué? ¿Tres falsos ahí? ¿Sí? 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 ¡Sí, yo, yo! ¡Esa es! ¡Otra cervecita, por favor! ¡Otra, otra! ¡José! Gracias. ¡Bien paso, tío! Ese hombre se merece otra cerveza, ¿eh? Sí, claro. ¡El hoyo! ¡El hoyo! ¡Ay, niños! ¡Agua! ¡Qué buena, Raico! ¡Qué bueno, Raico! ¡Qué bueno, Raico! ¡Qué bueno, Raico! Pues bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que este torneo, esta jornada os haya gustado. Yo la verdad que me lo he pasado increíblemente bien. Y nada, recuerden lo del sorteo, darle a like al video, comentar Pesca2000 y por supuesto estar suscritos al canal. Nada, un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!